¿Qué tal amigos de CERARTE? Tenemos un mensaje especial para ustedes Pina El grupo teatral Foro 4 los invita A la obra Sangre en los Tacones De Humberto Robles 29 de junio Funciones 6 y 8 pm En el teatro Pedro Díos Tenemos boletos gratis Comuníquense al Facebook de CERARTE No se lo pueden perder ¡Los esperamos! ¡Gracias!